Gol de Morón a los 25, pero el gallo va por más y Ackermann se manda en la contra y define de zurda, así el ex definiendo, marcando ante el clásico rival justamente. Fue muy bien, se viene Manzini, la cruzó para Ackermann, gol! Gol de Deportivo Morón lo hizo Ackermann, el terreno de la izquierda, se acusó Manzini, gana Morón, un marido a la salida. Manzini y el centro, viene el golpe, Ackermann, gol! 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 Gol de Deportivo Morón, lo hizo Ackermann, el gallo canta también por la noche, Morón 1, Suárez 0 con todas las luces, Ackermann. El valor del delantero de Morón se sigue la jugada, por la pelea cero de rebote, le da la derecha, el ex jugador argentino de Rosario, el gol de Deportivo Morón se sigue la jugada, que pierde con Mercier, Juan que meterá el centro, y en esta aquí llega Ackermann para tocar, y pone del 1 a 0 para el gallo, a los 16 minutos. ¡Gracias! 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 que tiene la categoría de los jugadores aquí está Melián Melián que levanta, la pone para Ackerman Ackerman protege ¡Venga! ¡Está Ackerman! ¡Está Ackerman! ¡Está Ackerman! ¡Está Ackerman! ¡Está Ackerman! ¡Está Ackerman! España Guillermo Rodríguez también buscaba ¡Llega Ackerman! ¡Gol! ¡De Morón! Otra vez, un Ackerman Dos, tres Que lo ganaba Brown, que lo empató Morón y que lo terminó ganando el antito de contratar La definición en el camino Lucas Cordero y el partido 2 a 1 Ahora, minutos 14, segundo tiempo el pique y Morón que llega al empate a través de Damián Ackerman cuando se ha hablado de los buenos jugadores que tiene el equipo de Ackerman de que está 100 ¿Qué tenemos? De que dos está 100 Viene para Zarate de primera con Ackerman Salud Salud Como si fuera la última noche Salud Salud ¡Di Morón! Como si nadie te fue Nos vamos al segundo tiempo Minuto 5 le pega Ackerman desde afuera y es el empate Se viene el gol del gatito a vos que estás en el oeste esperando por los goles de Morón ¿Se vienen los goles de Morón? Sí se vienen, mirá, ahí está Minuto 10 centro Guillermo gol de Damián Ackerman Y cuando solamente estaban quedando 8 minutos Morón le da vuelta Primero con esta jugada No podía decidir qué y aquí está Ackerman La gran figura La victoria Al Gallo en el tiempo de edición en esta jugada un tirotazo que han salido en falso de Miel Bichich y la defilación de Ackerman en el tercer minuto de edición van a provocar el delirio de sus compañeros y una cincha del deportivo Morón Morón le daba vuelta y dejaba crítico el sueño el objetivo del mirante de Notarich en el reducido Y la excelente atajada de Ávila el centro era descasado para Brian Fuentes acá se viene el empate de Morón lo hace Damián Ackerman segundo gol para él en el campeonato minuto 43 excelente definición zurdazo y adentro el partido estaba 1 a 1 pero este Vega Buscaba Fuentes el rebote en Mariano que levanta al centro para Damián y está el cabezazo ¡Gol! del deportivo Morón el guerrero el guerrero cordobés Damián Ackerman el centro desde la derecha y el cabezazo impecable Damián Ackerman para que el deportivo Morón esté ganando claro grana buen pase para Vega se viene Morón espera Brian se abre Ackerman la pelota viene para Brian y para Damián para Damián y está el cabezazo ¡Gol! 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 del deportivo Morón una y otra vez Damián Ackerman la estrella de la noche el centro que vino para el guerrero cordobés y a cobrar y a facturar para Morón se viene Kadijevic atención la perdió y está y está y está y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Ackerman! ¡Gol! corre Falso tócalas para el medio que es gol de Damián tócalas para el medio que es gol de Damián gol de Damián gol de Damián gol de Morón gol de Damián gol de Damián ¡Gol! del deportivo Morón es la noche de San Damián Damián Ackerman el guerrero cordobés después de una jugada bárbara de Falsug el toque para el medio y a cobrar partido liquidado Morón 3 defensores 1 y Cardi se viene cruzando al medio central jugaron para Vega cañito de Vega a Old Tolina sigue Vega casado jugó para Bryan ahí está el empate de Bryan está el empate de Bryan tocó la pelota para Andaya ¡Gol! ¡Ackerman! ¡Gol! 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 del deportivo Morón el guerrero cordobés Damián Ackerman la jugada fue de Bryan Fuentes el error de campaceres en el fondo y Damián que no, que no te... le pega Eleni le abrió para Damián le va a pegar al arco buscó el espacio le va a pegar al arco ¡Gol! 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 el balón Damián 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 Ackerman enorme gol de Damián y con la misma bronca que nosotros los vitol también Damián un remate cruzado a un palo de afuera del área ¡Gol! 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 del deportivo Morón el guerrero cordobés ¡Gol! ¡Gol! ...a medias porque se la dejó a grana que la tiró para Damián para Damián para Damián haciendo el personal sigue Ackerman ¡Gol! 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 del deportivo Morón el guerrero cordobés ¡Qué golazo! Impresionante Damián Ackerman definiendo con una enorme categoría a los 39 minutos gana Morón 1 a 0 y recibir la pelota tratándose de Ackerman de la categoría yo dije es gol por lo bajito es gol y claro definió como definen los goleadores toqueteó en el área y se la puso a un cubito que quedó el hombre más buscado por las piernas de los jugadores de Estudiantes de Buenos Aires Ackerman quiere pegar el arco ¡Gol! 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 El balón de Damian Ackermann Damian Ackermann después del buen salto de Barrios Suárez Peinó el balón, lo encontró Acaba Carreira, la pelota le queda servida Rodas, rodas de vuelta por izquierda para Nahuel Chacón Chacón que la quiere meter para Ackermann Que busca con la cola posiciones cerca del área Le dio de a mano el arco Por los gritos revelados ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Damian Ackermann Golazo del Guerrero Cordobos Goleador histórico enorme en la memoria de todos Que el pedazo de gol metió este muchacho Enganchó de la izquierda Buscó el hueco y así le dio Navas al arco El arquero apenas llegó a desviarla Para que fuera más espectacular Y se clavó en el ángulo Con gol de Damian Gana Morón 1-0 Pelota de Gerardo Ya se demoró en la historia La tiene ahora Gerardo La quiere meter para él Al área para Damian ¡Gol! ¡Gol! De Morón Damian Damián el goleador que siempre está Y encontró la pelota en el área Y no le dejó tiempo a nadie Ni a nada Ni al juez de línea le dejó tiempo Para levantar la bandera Mira lo que le digo Le pegó a un paro La mandó a guardar Y hasta tuvo tiempo Antes de que entrara la pelota Dos Morón 2-0 Con Carlos Cero Morón 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 Un poquito de todo Y le quedó a Damian Y en esa no se equivoca Casi En esa no perdona Y esta vez no fue la excepción Y puso el 2-0 Y todos miramos Caída En el arco de Morón Los 44 Tiro libre de Ortiz Le pega a Ackerman Que sorprende a Medina Marca el descuento Mauro Acá está Mauro Bustos Espera Iglesia La quiere Damian Se abre Gerardo Se abre Gerardo Llega Martínez Le pega al arco Ahí está Goool Goool A los 26 minutos Aplausos para Damian Aplausos para el goleador histórico Morón empieza a ganar Al dragón Morón 3-0 Justo que tiene Callejón Para Damian Lo habilitó a Damian Sacúdale Y gol Goool 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 Nada para hacer el arquero Que la... No, 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 no No, no, no Sin embargo Picó Y le quedó enredada Y cayó el hombre de Morón Pero la recupera otra vez Cabrera Cabrera que la pone Ahora para... ¡Ay, Lezcano para Damián! ¡Lezcano para Damián! ¡Gol! ¡Gol! ¡Damián otra vez! ¡El gol! Una pelota que primero aparecía perdida La encontró Lezcano en la puerta del área Se la tiró recta entre los defensores Lo dejó de buen para llegar al 100 ¡Gana Morón en la isla! Zúñiga con la pelota, se viene Zúñiga Superó la marca de un hombre en el centro de Zúñiga ¡Al área! ¡Gol! ¡Damián! Zúñiga por el medio Anticipa Serrano, la pelota deriva Sorito en Cabrera Y Cabrera que la levanta para Lezcano De media vuelta, Lezcano para Cabrera De evolución para Lezcano, buena, buena, buena Lezcano para Damián, Lezcano para Damián ¡Gol! 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 ¡Damián! ¡Damián ha crema! ¡Gol! 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 ¡Gol de Borón, Damián! ¡Damián! ¡Trolada a la orden! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Borón, Damián, depenado! ¡Damián, depenado! ¡Abajo, por la vez! ¡Qué bien la bajó Guanchope para Cabrera! ¡Cabrera para Damián! ¡Damián y el gol, Damián y el gol, Damián y el gol! ¡Gol! ¡Gol de Borón, Damián Ackermann! ¡Damián Ackermann! ¡Qué lejos quedaron los 100, Damián! ¡Qué buena salida de Migliardi! ¡La pivoteó enorme Guanchope para Cabrera, que en la primera se la puso Damián! ¡Gol de Borón, un grito de corazón! ¡Es el momento que todo comienza de vuelta! ¡Mi corazón está letra, lo puso también! La derecha para Cabrera, Cabrera en tres cuartos de cancha, mete el centro al área para el Messi, y Brito, cabezazo adentro... ¡Gol! ¡Damián! ¡Gol! 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 ¡Damián! El centro de Cabrera, otra vez asistencia de Cabrera, el Messi, Brito abrió los ojos, la bajó de cabeza a Damián, que estaba donde tenía que estar, Abrió su pie derecho Se viene la pelota al área Remata el arco, golazo ¡Gol! ¡Gol, Damián! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Los agarró todos! ¡Los agarró todos en baria! Porque la pelota salió del fondo de Borón La pescó Damián Un borón rápido, pelota de Espinosa para Cabrera Cabrera que lo espera Espinosa La pelota va para él Corre Espinosa por el fondo Ganó muy bien la posición Llegó a la línea final Va buscando el área para Cabrera Se abrió un poco la pelota Tiró tres centros el dedo El tres centros Remata el arco de Damián ¡Gol! 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 ¡Otra vez Damián! ¡Otra vez Damián! ¡Gol de Barón! en centro al área de Cabrera entraban sale jugando Espinosa Espinosa que la pone para Caudanes Caudanes con el balón sector central de la cancha para Caudanes juntió las pelotas para Ackerman habilitado Damián habilitado Damián habilitado Damián Damián goooooool 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 es el goleador del fútbol argentino se llama Damián Emilio Ackerman es muerto es de Morón gana por dos a cero sale jugando Talín mirá por poco se complica Talín por poco se la roba Guanchope ahora se la roba Lescano se la robó Lescano se la robó Lescano Lescano para Damián Lescano para Damián Lescano para Damián goooooool 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 goooooooool goooooool adivinen quién adivinen quién ¿Se lo dice la gente o se lo digo yo? ¿Se lo dice la gente? Quita la pelota, ¿sabés para quién? Para Luis López que hoy está peleado con el balón. Mirá que pelota para Ackermann, está el segundo. Está el segundo, tiró gol. ¡Desastre! Hay gol de Morón, ¡desastre! Muy hablado el partido en el fondo de Temperley. Una bronca impresionante. Se quedan parados mirando cómo pasan los jugadores. Y claro, te vacunan. Morón que no hizo goles a nadie, le hizo a dos. Se viene Mariano Martínez, sigue Martínez. Levantó al centro Damián. ¡Sí, Damián! ¡Y gol! ¡Gol! 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 El Deportivo Morón volvió una noche. Volvió en un martes por la noche. Volvió a los 18 minutos de la primera parte. El guerrero cordobés, Damián Ackermann, en una notable definición por abrir el juego. Señores, ganar gallo. El guerrero cordobés, a Damián Ackermann, el autor del primer gol de la noche. Y de su... Orihuela, 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 Orihuela. Está en el área. Así toque para el medri. ¡Gol! ¡Ackermann! ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Morón, el guerrero cordobés. También Ackermann. Gran jugada de Matías. Orihuela por la punta izquierda. Y en el momento más caliente del partido, los 21 miligros goles en una noche. Impresionante lo de Orihuela. Gran definición de Damián Ackermann. Señores, el gallo en 35 minutos empieza a liquidar la historia. Le gana la guayurquiza. Artesi, 3 a 1. Orihuela desequilibra por izquierda y habilita a los que andan derecho. Ackermann otra vez. Hablábamos de la importancia para Morón de que conviertan los delanteros. Y para el propio Damián, lo que significa para él. 126 goles, 82 de local. Y Morón que va acariciando una victoria importantísima para su futuro. Gana Morón. Eduardo Sánchez va a salir para el Instituto. Qué mal que la jugó. Vamos, Wanchope, que la recuperamos. La recupera Wanchope. Rezo de fondo. Gol de Ackermann. Gol de Ackermann. Gol de Ackermann. Gol. Gol. Gol de Gazo. Gol. 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 La justicia que habría. Ackermann. Gol. 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 A izquierda para Matías Orihuela. En cara Matías Orihuela. La tira para él. Se viene al área Matías Orihuela para Damián. Damián busca el remate de afuera. Le dio al arco. Rebotón un hombre. Y a pelearla ahora con Granero. La negra metió hacia adentro. Le quedó Mial la pelota a Damián. Damián para el segundo. Damián para el segundo. Gol. 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 Se limita a salvar ¡Gol! Y entró a los 4 minutos Segundo gol ¡Enbajo Núñez! ¡Tavien Ackermann, Borón 2, defensores 0! Otra vez Borón presionando bien arriba Al borde del área de los defensores No pudo salir prolijo El remate en 2 a 3 Corre Martínez para Mariano Martínez También dominó Mariano Sentiendo la policía Para Orihuela ¡Gol! ¡Ackermann! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Morón El guerrero, el guerrero, el guerrero Córdoba y señores Y estampa su firma de goleador En esta tarde de domingo Esta tarde de domingo Una gran jugada de Matías Orihuela Y a los, y a los 12 minutos Empieza a ganar Morón la finalísima Derrota a Flántica por un tanto con 2-0 Por momentos cuando atacaba Morón Tenía la sensación de estar viendo al Barcelona Tiqui, 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 taca Centro de Orihuela para Ackermann El arquero que nos llega Morón para seguir dándole a Alec ¿Será el tercero también? ¿Será el tercero también? ¿Será el tercero también? ¡Gol! 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 Sobre el Deportivo Morón Una y otra vez Damian Ackermann Implacable Te castiga, te fusila, te mata Y define además con mucha categoría también Para liquidar la historia Para empezar a festejarlo como nunca A los 17 minutos De esta segunda parte consta Explíquelo usted Morón 3 Flandria 0 Les explico lo mismo que les decía hace un rato Flandria, como dijo el colega Charlie Artesi No levanta vuelo El canario está muerto en la cancha ¡Gol! 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 al arco, golazo, goooooool el Deportivo Monón el guerrero Córdoba y Daniel Aker Martí golazo que hizo con pierna derecha la clavó en el ángulo derecho el arquero Federico Cribelli cuando todavía estábamos lamentando el error del de Guizamón llega el descuento señores a las 9 la de ella, Sonia, mira, le quedó solito Damián, 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 Damián goooooool 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 y bueno, así está Damián atento para el gol gana Morón 1 a 0 Damián Ackermann goooooool 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 gooooooolool Reynos sabe que no se puede confiar, hay que definir rápido, así lo hizo y en la segunda de Damián. La pelota ya soñan que la jugó por abajo, le pegó Damián, ¡gol! 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 ¡Damián! ¡Damián! ¡Gol! ¡Gol! Viene corriendo casi hasta la mitad de la cancha, tomándola a Lemus, recostado por izquierda, no más Lemus, jugó para Altobelli, Cambia alto a Beli por derecha, pelota que viene circulando en el área ya para Toledo A ver si define a él Ángulo cerrado, tiro por el medio con la Kermán ¡Gol! ¡Con el gallo! ¡Gol! 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 ¡A Kermán los tres minutos! ¡La marca parece Tarabini! ¡Chao, Guarín! Pareciera ¡Ya Sonia! ¡Su maniva que se complica! ¡Le quedó Damian, Damian! ¡Para el primero, Damian! ¡Gol! 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 ¡El Deportivo Morón! ¡La firma del guerrero Córdoba! Para una gran maniobra, un error en el fondo de San Carlos Y sí, está Damian ¡Factura Damian! ¡Festeja el pueblo moronense por Ackermann! ¡Gana Morón frente a San Carlos 1-0! ¿Qué más decirle? ¡Ahí lo tiene! Vea la repetición, la tranquilidad, la frialdad del goleador ¡No se cansa de hacer goles Damian Ackermann! Me parece que lo echó el técnico Lateral de vuelta a Ferreira Dentro de la área, aperta como ya ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Morón! ¡Damian Ackermann! En la noche, donde volvió el máximo goleador A los 17 Por un 1 Tristán 2 No quería estar en la bomba a Zambera Pero se lo quedó Morón Al nuevo histórico Bajo van para Leonardo Ramos La perdía Va a sacar el centro Damian Ackermann O sea, pasa el arco Puede ser el gol de Morón Remata el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Morón! ¡Damian Ackermann! Una gran jugada Va Martínez el centro al área El cabezazo de Broch Y la pelota remata del Norco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Morón! ¡Damian Ackermann! ¡Una noche! Donde el bohemio pensaba que estaba de fiesta ¡Gol de Morón! Atlanta 1 Cabarrés y de espaldas va a pasar Sí señor Y va a sacar el centro Como le pidió Ota La pelota que se la olvidó Ahora para el Rengo Díaz Dentro del área Sigue por el lado y por el otro Va a sacar el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! Colegiales En la primavera No disfruta Colegiales 1 El Gallo que acá caería fuerte ¡Gol! Bueno y el Rengo la peleó La luchó 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 Sí Va a sacar el centro al área ¡A la pelota de León! ¡Gol! 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 ¡Gol de Morón! ¡Gol de Gallo! El corte a probar No fue en el arco de Álvarez Y fue en el arco de Pietro Bono ¡Gol! ¡Gol de Gallo! ¡Zorécimenpo! ¡Gol de Morón! divina ¡Gol de Gallo! ¡Gol de Gallo! ¡Gol de Gallo! ¡P egg選囉! ¡Gol de Gallo! ¡Gol de Gallo! ¡Gol de Gallo! ¡Gol de Gallo! Llevo una y mil vidas esperando Encontrar a mis hermanos Brindar por su libertad ¡Quiero! 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 ¡Gol! 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 Espera a Damian, el centro para Damian ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!